Más de 12.000 jóvenes deportistas de Huachupita y otros sectores alidaños a la ribera del río Sama resultarán beneficiados de la obra. Esta es la inauguración del desechado y del año de boxeo que le entregamos al club Hilario Pimán, que ha marido a muchos atletas, campeones de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y campeones mundiales. La inauguración de las nuevas instalaciones deportivas contó con la presencia del presidente Luis Abinader y en el marco de ese escenario se anunciaron otros trabajos. El presidente de la república nos incluyó, además de terminar en esta nación como lo hemos hecho, de manera ágil y eficiente, también nos ordenó licitar y está siendo licitado el desechado del club Renacer. Como una conquista fue calificada la obra por la inmortal del baloncesto femenino Teresa Durán, quien aprovechó la ocasión para extener otras situaciones que atraviesa ese complejo deportivo. Nosotros estamos contentos y queremos que el presidente lo sepa, pero también tenemos una situación con el presidente actual que tiene más de 45 años dirigiendo los destinos del club y no quiere hacer elecciones. Nosotros queremos soberanía, queremos un club libre, que hayan elecciones. Durante la actividad no faltaron las manifestaciones de reelección, donde decenas de comunitarios recibieron al presidente Abinader vociferando cuatro años más, con signa que fue cada vez mayor al ritmo de pitos, cornetas, tambores y pancartas de decenas de simpatizantes que adornaban las instalaciones dentro y fuera del club deportivo. Susan Castaño, CDN. Esta información que ustedes acaban de ver se produjo el sábado, cuando se inauguró este polideportivo, que comenzó como una quimera, como un sueño, digamos que patrocinado por Teresa Durán. Teresa Durán en una entrevista nos decía que Coachupita necesitaba un polideportivo por la cantidad de logros que habían tenido sin él. Y la mejor manera de volver a traer la juventud, de volver a trabajar con la juventud, era teniendo este polideportivo. Una vez dicho esto, en uno de nuestros programas la llamaron de palacio y arrancaron el sueño que terminó este gobierno, como tenía que ser, como lo ha hecho nuestro presidente, como lo ha hecho nuestro ministro de deportes. Ahora, yo decía en la introducción que no había visto a Teresa Durán en los primeros planos de la inauguración y que quería pensar que no era un tema político. Teresa Durán está aquí. Vamos a hablar con ella. Querida, Dios te bendiga. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y empecemos por la parte más bonita de todo esto y es que ya Coachupita tiene su polideportivo, ¿verdad? Gracias a ti, Fran. Buenos días. Yo tengo muchos sentimientos encontrados. Para mí es un día como agridulce. Quiero aprovechar este escenario. Primero, te quiero dar la gracia a ti. Porque todo esto empezó con la prensa, con gente como tú que me abrió la puerta y esa gran entrevista que tú me hiciste, que hizo que llegara a los corazones de la actual gestión en ese momento. Tengo felicidad porque se logró algo que nosotros merecemos, que lo merecíamos hace mucho tiempo. Y yo aproveché en el poco ratito que Lobatón se atrevió a subirme, el señor Lobatón, que quiero agradecerle, que fue en el único momento que mencionaron a Teresa Durán para hablar de que ellos tenían un compromiso. Yo creo que yo no vine a decirle que yo me merecía que me mencionaran, pero hay muchas razones para que me mencionaran, no solo como gestora, lo que soy, lo que hago en la comunidad. Sin embargo, aproveché para hablarle a los oídos al presidente de la república y felicitarlo por algo que a él le tocaba continuar. Pero lo quise felicitar porque tuvo la visión de continuar una obra tan importante para una comunidad de Huachupita. Es una obra que para la comunidad lo veían como alguien grandioso, pero para mí que empecé por años a hacer una verdadera campaña solicitando a las autoridades que nos den eso, yo no lo vi nada más como, hay una cancha y ya. Yo lo veo como algo que le va del espacio a la juventud, como algo que para Teresa Durán, la inmortal, la atleta, la que sigue representando en Masi Balonceto el país, es algo que no merecíamos y que va a llenar un espacio para los jóvenes que no tenían ese espacio. Quiero, así como te agradezco a ti, agradecerle a Ángel o más bien primero al presidente de la república que puso a una persona como Ángel de la Cruz, que es de la barriada, porque Ángel es del sector de Huachupita. Perdón. Sé que te dan lágrimas, deben ser de alegría. Yo sé lo que tú estás pasando. Y Ángel le dio continuidad a algo que ellos encontraron ahí y le dio continuidad y siempre el presidente de la república junto con Ángel de la Cruz, el director de desarrollo provincial, que le dio continuidad a una obra tan importante. La comunidad de Huachupita y quien le habla, le va a agradecer por siempre que ellos tuvieron esa visión. Pero cuando tú me preguntas cómo me siento, feliz porque lo logramos, pero muy decepcionada porque no hubo un momento, yo hubiera querido agradecerle al presidente, pero por algunas razones, entonces nosotros queremos volver a hacer un llamado. El presidente de la república no sabía que está pasando esto allá. Queremos que el presidente lo sepa, porque el presidente con sus mejores intenciones, hay gente de abajo queriendo atropellar, haciéndose valer porque ahora están dirigiendo cosas. Hay una persona también que está muy detrás de todo esto, que está patrocinando esos tipos de atropellos, valiéndose, de proteger a gente como el señor Bautista que lo está haciendo mal. Entonces aquí no vino Teresa, CDN, a pedirle a nadie que Teresa quiera la presidencia del club. No, nosotros queremos que haya democracia, que hayan elecciones. Allá recientemente la Junta de Vecinos tuvo unas elecciones, se dieron muy exitosas, hubieron tres planchas. ¿Qué significa eso? Que hay democracia para que las instituciones de allá, de Huachupita, cualquiera de nosotros con prestigio, cualquiera de nosotros, puede optar por estar en la plancha. Teresa no está sola en esto. Lo que pasa es que yo soy el rostro, yo soy la cara, pero yo no estoy sola en ello. ¿Qué pasó? Yo recuerdo la última visita que hicimos por allí, era precisamente por un llamado tuyo, para que viéramos que el club estaba en construcción, pero que en ese momento habían pausado. Tú nos decías, ellos lo van a hacer, nosotros tenemos toda la certeza de que el Ministerio de Deportes, el gobierno central, estaban preparando todo para terminar la construcción. Me mostraste las áreas, me presentaste a este señor, yo lo vi todo como muy bonito, el señor Bautista, de hecho estaba en el liceo que queda detrás del polideportivo. Y de buena primera veo como que se rompieron las relaciones, ¿qué fue lo que pasó? Solamente un buen día yo me senté con él, como estoy sentada contigo, y le dije, mire, yo creo que ya es tiempo de que usted, que venga el relevo. Pensé que para él iba a ser bueno, porque él tiene 20 años, yo tengo 20 años con él al lado. Y este señor se puso un ogro, no quiere, y no nada más con Teresa Durán, él no quiere a nadie. En todo ese tiempo que yo tengo en Huachupita, yo nunca he conocido a alguien que no sea él. O sea, yo te estoy hablando de más de 45 años que yo lo estoy viendo a él ahí, desde que yo tenía 11 años. Entonces, él cree que eso es de él, yo siento que él está enfermo, y que instituciones de Huachupita, llámese el SCOP, que es una institución que está para resolver y escuchar los problemas de la comunidad, cuando vamos allá, también nos damos cuenta que el SCOP, el presidente del SCOP, también es parte de esos 20 socios. Mira a ver si esto está tan corrompido, que el presidente del SCOP, la única institución que tiene Huachupita para que todas las instituciones vayan allá a dar quejas, o a, o a, él es parte de esos socios, el presidente, también junto con él. Entonces, todas las cosas no son malas, tenemos nuestro polideportivo, queremos que eso se abra. ¿No está funcionando todo el día? No, porque aprovecharon que estaba pasando ese problema, y la llave no la entregaron ese día. ¿El sábado? Sí, nosotros queremos que el ministro se empape de lo que está pasando. ¿Lo ha visitado el ministro Camacho? Yo he intentado visitar al ministro y no he tenido la suerte de ser recibida todavía. Yo espero que a través de esta entrevista, que no quiero que el ministro crea que esto es una presión, no. Yo quisiera que él escuchara de mi parte, de nuestra parte, qué es lo que realmente está pasando. Y en la mano de ellos están ahora mismo resolver esta situación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ellos, el tema de la presidencia y de cómo él ha manejado eso, quizás él no lo sepa por completo, pero nosotros lo hemos dicho en todos los medios, hemos depositado muchas documentaciones para que el ministro también lo escuche a él y él ponga en la bandeja qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos toda la prueba, toda la prueba que es ilegal, las elecciones son cada dos años, él la hace de dedo, no quiere hablar, tú sabes que tú has querido, le ha abierto este escenario para que él venga a expresarse y no lo hace, así que queremos hacerle una solicitud al ministro que nos reciba. Teresa, ¿cuántos años tú tienes trabajando con la juventud de Huachupita? Además de los campeonatos de la silla de Huachupita, además de tus números como jugadora. Más de 40 y con el cruzolano, 20. ¿Y cuántos muchachos han pasado por tus manos? Mucho, tanto así que ahora mismo tenemos a Manuel Montero en el superior con Bameso, Luis Sander, Joan Durán, tuvimos a Luis del Orbe, lo tuvimos en el millón, hemos tenido a Michael Sabino y hemos tenido muchos jóvenes jugando en el superior y por qué no mencionar ahora a nuestro atleta élite que es Andrés Félix, todos saliendo de esta mano, o sea que uno ha hecho mucho aporte y lo que uno pide es, no es que me den las cosas, sino que uno se ha ganado espacio, que creemos que el relevo debe existir y queremos que las cosas se hagan bien. Volviendo a la inauguración, ¿tú no estabas en los planes de subir entonces? ¿A estar allí arriba con el presidente? No. ¿Quién es que te sube? A mí me sube el obatón, que en un momento dado cuando me mencionan. De aduanas. Y en ese momento me suben, me mandan a subir y de verdad que yo me sentí mal y humillada y mencioné a este señor porque él fue hasta a buscarme, me subió a las escaleras, fue muy caballeroso, pero yo me gané. Porque yo quería darle la gracia al presidente. Aprovecho este medio para darle la gracia, pero más que la gracia felicitarlo, porque Guachupita siempre va a recordar este momento y él va a ser parte de este momento, que le dio continuidad a la obra más importante que tiene la comunidad de Guachupita en este momento y que los jóvenes van a disfrutar, que es algo para mermar la delincuencia, para que una comunidad que ha dado a quien le está hablando, pero que también ha dado a un Ulises Valentín, a una gloriosa águila de Guachupita, a Joan Guzmán, a Cristina Montilla, a un sinnúmero de atletas, a Osvaldo el Boceador también, Juan Osvaldo, y muchos grandes atletas. Hace tiempo no merecíamos una obra, pero a buena hora. Le vamos a agradecer, siempre vamos a darle esa distinción por la continuidad. Nosotros sabemos ser agradecidos y no queremos alabarlo, no por política, sino porque debe ser una política del Estado, de cualquiera que esté en el momento, de darle esas oportunidades a barrios como Guachupita, que tiene tantos problemas sociales y que esto va a ayudar a mermar a que la juventud esté en la calle. Si no han entregado la llave todavía, yo me atrevo a decir entonces que tu queja ha sido escuchada. O sea, tiene que haber un buen argumento para inaugurar un polideportivo y no entregar la llave. Sí, yo entiendo que también no querían problemas en ese momento. Nosotros le dijimos todo el tiempo que no queríamos empañar algo que es histórico para nosotros. Quizá no tanto para el Estado, porque el Estado está acostumbrado a entregar obras, pero para nosotros ese era un momento sumamente importante y no queríamos dañarlo de ninguna manera. La entrega de ese polideportivo para nosotros tiene una validez importante y queríamos al excelentísimo que se sienta cómodo, que no haya ningún problema, por nosotros estar debatiendo, no las instalaciones, porque aquí hay quienes creen que son las instalaciones. Es el club, estamos pidiendo unas elecciones democráticas. Aquí no estamos diciendo que a Teresa le entreguen nada, sino que haya unas elecciones y que el ministerio, en este momento que tiene la llave en sus manos, que haga una cautiva investigaciones antes de entregarla y que vea qué es lo que realmente está pasando y que no deje que nadie por beneficio propio esté metiendo presión para que se le entregue llave a Bautista y que se le deje como presidente por beneficio. Nosotros queremos que cada beneficio que entre ahí sea beneficio del club y de los jóvenes. ¿Cómo va a ser que ningún atleta es socio del club? Eso está pasando allá y por eso te doy las gracias de que me haya dado esta oportunidad. Además de baloncesto, ¿qué otra disciplina se va a practicar allí? Se va a practicar voleibol. Una de las cosas que queremos también es que se pueda practicar el taekwondo, otro deporte de combate, ya que al lado de las instalaciones del Hilario Nival de boxeo también fueron entregadas y ahora vamos a tener más atletas haciendo diversos deportes, pero está en el Hilario Nival, que es una parte dividida como club, que también promueva los deportes de combate, ya que hay un escenario de boxeo, que también, atención, ministro de deporte, que es su deporte el taekwondo, creo que es el mejor momento para que en Huachupita se practique el taekwondo, porque vamos a tener las instalaciones adecuadas, y un ministro que es de taekwondo y que ojalá se motive para inmediatamente también podamos implementar ese deporte. Quiero aprovechar también al ministro de deporte para que nos ayude a amueblar, conjuntamente con el presidente o la misma oficina provincial, amueblar nuestro pabellón de deporte, ya que se necesita la instrumentaria, la computadora, los escritorios, las bancas para poder recibir los jugadores, y por qué no nos asignen los empleados del lugar, la de limpieza. Nosotros tenemos un gran compromiso que me preocupa mucho, y es el mantenimiento de ese patrimonio que va a ser tan importante para la comunidad de Huachupita. Sin la ayuda del ministerio de deporte y algunas instituciones, se nos hace muy cuesta arriba poder manejar algo de esa magnitud. Ustedes saben que la parte de la higiene, con el servicio de también lo que son los que van a velar por eso, como el ministerio sabe que para que eso no esté constantemente reparándolo, hay que poner un personal, que lo dejamos a la disposición de ellos, claro está, pero que sí que lo asignen y que se le haga cumplir con esas obligaciones para que sean unos guardianes, aparte de cada uno de la comunidad, tenemos ese compromiso. Teresa, gracias. Gracias por venir aquí a desahudarte, gracias por venir aquí a decirnos la verdad. Y yo te voy a decir algo, Teresa, independientemente de que la gente sabe la admiración que te tengo, Teresa Durán es Huachupita. Es que no me cabe en la cabeza pensar que este polideportivo, entre tantos logros que tú has tenido, comenzó contigo y tú no estés hoy en día en esos primeros planos. Gracias por venir hasta aquí. Dios bendiga tu voluntad. Que la gente recuerde que no se olviden nadie, ni nuestras autoridades, ni la gente que vive allí en Huachupita, los esfuerzos que ha hecho Teresa Durán, inmortal del baloncesto dominicano. Teresa, que Dios te bendiga. No, gracias a ti. Y no quiero despedirme sin volver a darte la gracia. Y a una persona que ha estado detrás de vestidores, pero que siempre me ha impulsado desde que yo empecé esta lucha, que es Arelis Reynoso, la mamá de Ar, que fue allá a hacerme una entrevista y que siempre me ha preguntado que cómo va todo. Ella se sintió muy triste cuando supo de las cosas que estaban pasando y siempre me anima a que no desista de ayudar a los jóvenes. Independientemente si mañana yo no puedo seguir en el club, yo siempre voy a ayudar a los jóvenes porque yo tengo un compromiso de cómo yo empecé y que hoy lo que soy se lo debo a gente que creyó en mí. Yo creo en esos jóvenes. Gracias Fran, gracias Arelis y gracias a este equipo de trabajo que está ayudando a Teresa Durán, que le hemos expuesto equipo de rescate por el Cruz Solano. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Seguimos con la revista. ¡Gracias!